Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy, como veis, por el título de este vídeo, lo que os traigo es un haul de alimentación, concretamente de Aldi. He hecho unas pequeñas compras en Aldi, no es mucho, solamente me he gastado 38 euros. Cerca de mi casa han abierto un Aldi, aquí no teníamos Aldi, tenía que ir al centro de Madrid, y bueno, estoy súper contenta, y sobre todo los fines de semana es cuando solemos ir a Aldi por si nos apetece alguna cosa especial, sobre todo de la zona de repostería, pan, bollitos y tal, nos gusta mucho. Entonces, voy a comenzar con la primera bolsa, cositas que a mí me gustan mucho y que os las quiero recomendar, así que vamos a empezar. Por ejemplo, lo primero que os quiero recomendar es este loncheado vegetariano con guindilla y pimiento, es este de aquí. Luego voy a mirar el ticket y a la hora de editar os voy a dejar todos los precios por pantalla, es un producto vegetariano. Creo que en el último vídeo de compras de alimentos os he dicho que mi pareja y yo somos vegetarianos, entonces este producto pues nos saca de muchos apuros a la hora de hacer algún bocadillo y tal, así que si queréis reducir el consumo de carne que sepáis que en Aldi tienen muchas cositas. Así que bueno, esto es lo primero que cogí. También he cogido estos chupa chups para mi sobrino. Bueno, se nos había acabado el café, las cápsulas de café y he cogido este de aquí que es mi favorito de la marca LOR, concretamente el Colombia Andes, este es el que más me gusta y recuerdo que estaba por 3 euros y pico. Luego también hemos cogido este pan de aquí con semillas, es un pan que está muy rico y también lo podéis encontrar en Lidl. Después, volviendo al tema de vegetarianos, hemos cogido esto de aquí, a ver si lo podéis ver bien. Este producto es soja fermentada macerada con salsa de soja tamari, es así, viene como unos trocitos de carne, entre comillas y a mí me gusta mucho, también lo venden en Mercadona, es el típico saiten que se llama y está riquísimo, pero este de Aldi no lo he probado, el que sí que me gusta mucho es el de Mercadona y luego también para el tema de vegetarianos, he cogido, fijaros, además estaba al 30% de descuento, he cogido estos filetes empanados con queso, es un producto a base de proteína de soja, con relleno de queso emmental, empanado y frito al 30% y está súper, súper bien, me gusta mucho, esto lo recomiendo. Este otro es producto vegano, los que no comáis nada, nada de origen animal, como es leche, huevos, pues podéis comprar este producto, pero los que seáis veganos, pues este producto no es para vosotros, nosotros sí que consumimos leche y huevos. Continuamos, también he cogido de la sección de productos cosméticos, he cogido este pasta de dientes de la marca BioCura, esta sí me acuerdo, ha costado 2,50€, y bueno, me gusta mucho porque todos los productos de esta marca son veganos y tengo pendiente, tengo en mi cabeza, cuando gaste gran parte de los productos que tengo, pues probar muchísimas cositas de esta marca de cosmética porque me ha llamado mucho la atención. Luego, volviendo a la comida, estoy sacando las cositas de la bolsa así como me venga a la mano, también hemos cogido estas anillas de bota, yo he buscado anillas de estas de aro de cebolla, pero no había o no he sabido verlo yo porque todavía no controlo bien lo que es el Aldi este nuevo, he ido dos veces y no sé muy bien dónde están las cosas, pero también he cogido estos anillos de bota, consumimos pescado bastante, bastante, bastante a menudo, entonces esto sí que lo consumimos. Después, más cositas, he cogido esta pizza de aquí, es una pizza de masa crujiente, es vegetal, esta de aquí, creo que es como mazapán o algo así, no lo sé, la probaré y os comentaré, pero tiene muy buena pinta y me ha recordado mucho a la que venden en Ikea, que la vendían, no sé si ahora mismo, no sé si la siguen vendiendo, pero había una pizza así en Ikea y a mí me gustaba mucho. Luego, como os decía, pescado sí que comemos de vez en cuando y este salmón ahumado, me gusta mucho, es salmón ahumado escandinavo, este de aquí, y tiene 200 gramos, después, más cositas, he cogido esta, este tubito de patatas, de snack, este ha costado solamente un euro, un euro con 0,9 si no me equivoco, y lo he cogido porque está mucho más económico que los Pringles de bote verde que todos conocemos, vale, así que también lo he cogido, más cositas, he cogido este caramelo de sirope de caramelo salado, me ha llamado mucho la atención y bueno, está bien tener en casa alguna cosita así, a mí me encanta el caramelo para todo y este es salado y también me gusta mucho, perdonadme por los cambios de luz, pero es que como no suelo grabar aquí en la cocina, no controlo muy bien lo de la luz. También he cogido estas cápsulas de café, es de la marca Marcus y es café ecológico del Perú, vale, son capsulitas, la cápsula es compostable, así que genial, además ha sido más económico que el café Lor que os he enseñado antes. Y también he cogido en esta bolsa, también he cogido unos snacks para joggy, dice que ayuda a reducir la placa dental y la formación de sarro, siempre le compro alguna cosa a joggy, cuando voy al centro comercial o a donde fuese, siempre compro alguna cosa para el perro. Perdóname que me agache, ahora vamos con la otra bolsa, he cogido para mi sobrino, para que mi madre le lleve estos snacks ecológicos, se trata de los típicos gusanitos que tanto comen los niños, pero en este caso es ecológico, así que lo he cogido. Después para mí, yo soy mucho de comer salado, si me das a escoger entre dulce o salado, yo soy más de salado, y me gustan mucho pues este tipo de patatitas chips, son patatas fritas con sabor a pimienta y limón, estos no los he probado antes, así que los he cogido pues para ver qué tal son. Sé que no hay que abusar de estas cosas, porque puedes coger peso y no es algo muy saludable, pero los cines de semana sí que me gustan, así que he cogido esta bolsita para mí. Y os decía que había ido para coger cositas de repostería, y he cogido estos pretzel, me parece que se llaman, estos de aquí, estos me encantan, me encantan, y he cogido tres en esta bolsita, a ver por dónde lo puedo dejar, lo dejo por aquí, está riquísimo y está súper, súper blandito, y me parece que solamente cuesta 49 céntimos la unidad. Antes los vendía en el Lidl, pero es que ahora en el Lidl yo no los he vuelto a ver, entonces me he cogido tres en esa bolsa y otros tres en esta bolsa. El otro día fui a Aldi, el domingo pasado, precisamente para coger los pretzel estos y es que no había. Y también he cogido estos tres panecillos con queso, que por ejemplo con las lonchas vegetarianas que os he enseñado antes, iría de muerte, y fijaros, son así, son así, ¿vale?, panecillos muy blanditos, que me encantan. Y bueno, esto es todo lo que he comprado, por aquí tengo el ticket, no sé si se ve, todo ha costado 38,16, me parece que los precios de Aldi son más elevados que Mercadona, que Lidl, vamos, me he gastado 40 euros y casi que no he comprado nada así consistente. Pero también tienen cositas diferentes, por ejemplo, para el tema de vegetarianos tienen bastantes cositas, ahora Lidl también tiene mucha alimentación para vegetarianos, Mercadona también tiene, es verdad que estas cosas son más caras, sí, cuestan más dinero, por eso he aprovechado y he cogido ahora dos packs de empanadas de estas, hay mucho descuento también en el Aldi este de aquí, de mi casa, cerca de mi casa, porque como lo han abierto hace poquito, pues sí que ponen rebajas, bueno, pues para atraer a la gente. Y nada, esta ha sido la compra, espero que os haya gustado, no os vayáis porque os quiero recomendar varios canales de chicas que pues llevan poco tiempo en el tema de YouTube, y que necesitan vuestro apoyo. Son chicas que se dedican pues a lo mismo que yo, pero también hacen vídeos de alimentación y aprovecho y os las recomiendo en este vídeo porque es un vídeo de alimentación. Y me refiero aquí a la alegría de Marina, que ya os la he mencionado en varios vídeos míos, os voy a dejar el enlace, el link de su canal de YouTube para que vayáis a suscribiros y decirle, dejadle un comentario, decirle que venís de mi parte. También os recomiendo el canal de Lupe Cienta, ella también hace vídeos de compras en Mercadona, compras de alimentación, de belleza, de cosmética, de cajitas como la Disfruta Box, la Alegría de Marina también hace este tipo de vídeos. Todos los canales que os voy a mencionar a continuación pues son canales como el mío. De lo mismo, de todas las promociones del Lidl, las vais a ver en su canal. Os recomiendo también el canal de Jennifer, Pimpi Pausa, se llama, de todas maneras os lo voy a dejar escrito por aquí, por pantalla, porque a lo mejor me puedo equivocar, pero es una chica majísima, guapísima, que saca muchas compras de Primor, de Primark, así que os lo recomiendo también. Y bueno, ya voy a parar con las recomendaciones, seguiré recomendándoos canales en futuros vídeos míos. Y ya sabéis, ir al canal de estas chicas, apoyarlas, like, y suscribiros al canal, mensajito diciéndoles que venís de mi parte, porque todas, cuando hemos empezado en YouTube, pues hemos necesitado apoyo para poder aumentar en este mundillo y subir en cuanto al número de suscriptores. Y nada, mis chicas, este ha sido todo lo que os quería enseñar hoy, espero que os haya gustado, os mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!